Salí en esta temporada cada vez está mejor y mejorando hoy en el programa pues el programa que van a escuchar ustedes este jueves de 4 a 5 de la tarde tenemos a este súper invitado el invitado que mejor dicho este es el invitado que más gente nos ha movido y que más mejor dicho que nos ha hecho el programa más exitoso de todos de todos los que hemos hecho el chef Oscar Gónima chef de qué vamos a hablar hablar de muchas cosas y vamos a hablar sobre todo de actualidad y es algo que yo siempre he defendido siempre toda mi vida es que cuando alguien esté comiendo un plato que yo estoy preparando un plato en cualquier restaurante o en cualquier casa que identifique realmente lo que tiene ese plato no que se esconda con condimentos con especias con salsas que se esconde un mal ingrediente porque eso es lo que pasa. Vamos a hablar de 4 a 5 en Frecuencia U, 940 AM o por Facebook o por Instagram. Frecuencia U nos encuentran en el Facebook, en Twitter y todas las redes sociales. Pero díganlo bien hijito pero es que... No, ya cortemos ahí, no hay que hacer eso. Entonces Rafael no es eso, es una propuesta de cocina mediterránea de autor, yo tengo algunos platos clásicos de la cocina mediterránea pero también tengo muchos de autor en donde los van a disfrutar.